La Vida 1 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 Estamos haciendo tiempo para esperar un tren ¿Cómo? Estamos haciendo tiempo para esperar un tren y caminando un poco por la avenida 1 A ver si se ve La luz verde allá que indica que ya está a punto de venir allá del fondo Vamos para allá Ahí se ve la luz verde ¿Ya estás grabando? Sí Bueno, esta es la única forma de grabar un tren sobre la avenida 1 1 y 35 Es un tren eléctrico tampoco es mucha mucho lo que vamos a hacer Ya se escucha la chicharra Está bueno que en toda la traza de de rejas que hay sobre la avenida 1 o en el medio de avenida 1 hayan puesto en cada paso peatonal una chicharra para que la gente se dé cuenta que está acercándose la formación ¿no? 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 Ahora en este momento no está pasando ningún auto ni nada. Igual a cada rato hay autos y cosas que están pasando y creo que la única línea que circula por acá es la línea 307 y también si no me equivoco los únicos pasos a nivel es decir donde pueden pasar los vehículos porque peatonales hay en casi todas las calles es 38 que estamos allá sobre Plaza del Sina y después el paso a nivel anterior a llegar a la estación Tolosa. Si nosotros seguimos para aquel lado nos vamos a encontrar por el bajo nivel que hicieron en Simpalación que sería avenida 32 en este caso y si no hicimos mal la cuenta la estación Tolosa está allá por la 528 más o menos. Justito pegado atrás del galpón ferroviario y como recién decíamos la línea 307 creo que es la única que circula por este lugar. 1 y 33 a nada del de circunvalación y del bajo nivel que está de aquel lado. Ahí está saliendo el tren que recién filmamos en sentido ascendente hacia La Plata y ahora esperaremos su paso hacia Plaza Constitución. Si quedamos grabados. Si quedamos grabados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.